El tema de las armas en Estados Unidos no respeta ni su gran fiesta nacional, su independencia. El festejo se vio empañado por la violencia armada que no da tregua. El tiroteo en Highland Park, un suburbio rico de Chicago, se da pocas semanas después de que Biden promulgara la primera ley federal importante sobre seguridad de armas en décadas que se aprobó en el Congreso. Muchos opinan que al parecer los criminales desafían a las autoridades y esperan su mejor momento para cometer sus delitos. Fue uno de los muchos tiroteos masivos que ocurren en los Estados Unidos, esta vez durante un desfile del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, y dejó a seis muertos y decenas de heridos. El presidente Joe Biden lo llamó otro ejemplo de violencia armada sin sentido que una vez más le causó dolor a los estadounidenses. Cabe recordar que en un comunicado Biden dijo que él y su esposa estaban agradecidos por los esfuerzos de los funcionarios del orden que acudieron a la escena sangrienta y dijo que le habían ofrecido al gobernador de Illinois, J.B. Berker, y a la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotterin, el apoyo total del gobierno federal, incluida una oleada de agentes del orden público para ayudar con las investigaciones. Vanessa Vásquez, América al Día.